El primero, realmente, fue un lujo, estos son los goles, era un pase, para el antirucho, el primero en la meta, el segundo corte, la madre, el arquero va para el otro lado, y espera el pase, hace la pausa, y convierte en el corazón realmente, cuatro descensores en el segundo tiempo, igual a la discusión, hay una cara por la discusión, el segundo corte, 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 y la vida va a darse. Gracias. 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 Gracias.